Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Elis y en esta ocasión les traigo el book tag de los 100 años de soledad. Este book tag lo creó Valentina del canal Inquietas Palabras, les voy a dejar su canal aquí abajo y el video en donde ella hace este book tag. La verdad es que hacía mucha, mucha falta un book tag dedicado a García Márquez y qué mejor con esta novela que es 100 años de soledad. Por aquí pueden ver mis dos ediciones, la de Alfaguara, bueno la edición conmemorativa de Estela Ray y la versión ilustrada. La verdad es que cuando habló de este book tag me dieron muchas ganas de volver a leer el libro ahora en la versión ilustrada, aún me estoy debatiendo si hacerlo o no, entonces dejen un like si quieren que lea este libro, que haga una relectura y quizás pronto les haga una reseña de este libro, ¿por qué no? Creo que hace falta también hablar de García Márquez en mi canal. Entonces bueno, ya para no alargarnos más en esto, vamos a empezar con las preguntas. Primera pregunta, un libro que toque un tema que se relacione con la soledad. Para este quise elegir Billet de Charlotte Brunt, que como ya saben hay una reseña en mi canal por si ustedes la quieren checar y a grandes rasgos no es que el tema que prevalezca dentro de la novela sea la soledad, pero Lucy Snowden, que es la protagonista, realmente nunca sabemos su origen, de dónde viene su familia, o sea desde el primer momento en que ella aparece siempre está ella sola, no tiene como alguien que la acompañe y las personas que están a su lado pues son pasajeras, realmente todo lo que ella hace y sobresalir es por ella misma, entonces creo que esta quedaría perfecto para esta primera pregunta. Siguiente pregunta, un libro que se desarrolle en Colombia. Iba a hacer trampa e iba a agarrar otra novela de García Márquez, pero recordé esta historia también que me gustó mucho que es Satanás de Mario Mendoza, que tiene que ver con el suceso que ocurrió en un restaurante por ahí de los años 80, si mal no recuerdo, nunca les hice una reseña de ese libro, pero en algún group up pasado les hablé, hay una película muy buena con Demián Alcázar, es súper recomendadísima, y creo que esa es la que quedaría perfecta para esta categoría. La siguiente es un libro que tenga 20 capítulos, me costó mucho trabajo porque estaba como que ojeando todos mis libros así como de a ver cuál tiene 20 capítulos, y había algunos que eran 19, otros que eran 22, otros que eran más de 40, y ya estaba a punto de rendirme y de decirles que pues no encontré ninguno con 20 capítulos, hasta que en mi búsqueda me encontré con Ángel Mecánico de Cazadores de Sombras, los orígenes de Cassandra Clare. Este libro ya lo leí hace bastantito tiempo y ahorita me estoy dando cuenta de que tiene hasta como cositas polvo, o sea ya tiene sus añitos este libro, y como me acabo de hacer de los últimos dos de la saga original, podría decirse, quiero volver a leer estos libros pues para recordar como detallitos que ya no recordaba y ya poderme hacer de los otros dos libros de esta trilogía, entonces aquí está. Siguiente pregunta, ¿un libro que tenga amarillo en su portada o preferiblemente flores o mariposas del mismo color? Pues creo que serían como estas dos, bueno tienen muchos elementos, oye de hecho no tienen mariposas, bueno entonces omitamos estos dos, y un libro amarillo que tengo es de todo excepto feminismo, este lo compré en la feria del libro de hace un año en el stand de Algarabía, y se supone que hacen como varios estudios sobre el feminismo, o sea como muy resumido, pero este, pues sí me llamó la atención por lo que venía atrás, que es como que un libro sobre feminismo, pero que hasta el que no es feminista, o la persona que no es feminista lo puede leer, no me ha dado el tiempo de leerlo, sorry por eso, pero me llamó mucho la atención, me llama mucho la atención poder leerlo, y pues es cortito, entonces espero ya poder hacerlo, y pues daráles mi opinión más adelante. Otro libro de un premio Nobel, para este quise elegir al más reciente ganador de la edición pasada del 2017, porque creo que este año pues no se va a hacer los premios Nobel, pero bueno, esa es otra historia. Estoy hablando de Kazoo Ishiguro con Nunca me abandones, hay una reseña de este libro en el canal, por si la quieren checar ahí soy más específica, creo que lo que me gusta de esta historia es el futuro que se presenta aquí, que no es tan lejano a lo que estamos viviendo también, y la historia de amor que aquí presenta, de verdad es una de las historias más desgarradoras que he leído en toda mi vida, entonces si tienen la oportunidad de leerlo, háganlo, de verdad es un libro que en serio a mí me sacó más de una lágrima, y no se dejen llevar por el título, es lo que siempre le digo a la gente, no se dejen llevar por el título, como que es una historia de amor, toda muy soso y todo cursilería, no, realmente lo que aquí plantea el libro es muy bueno, entonces pues si pueden checar la reseña que hice, ahí se darán cuenta de que es... Siguiente pregunta, un libro que te haga amar a otros libros, para este quise elegir el Palíno de México de Fernando del Paso, no es un libro que haya leído por completo, les voy a decir, pero en una clase, cuando llevé literatura hispanoamericana del siglo XX, leímos un fragmento, en específico el capítulo final, es un capítulo súper largo, que la verdad no recuerdo todo lo que expresa, pero hay un apartado, en el que se hace como un resumen general, de toda la literatura, desde la Iliada hasta la Odisea, hasta el siglo XX, me parece, o sea todo, todo, haciendo todo un repaso, a toda la literatura, y lo hacen una forma de monólogo, tan bonita, que me gustó mucho, y poder, en ese instante, conocer toda la literatura, me dieron en ese momento ganas de leer todos, todos los libros, todas las obras que ahí aparecen, entonces creo que es una forma, al menos personal mía, para decir, es mi manera de amar a los libros, de cómo ahí te recapitula toda la historia de la literatura, entonces es muy bonito para mí, para mí fue como algo muy hermoso, cuando lo leímos en clase, entonces, quiero leer el libro completo, obviamente, pero de paso les dejo ese capítulo final, creo que si es el último, es ese capítulo de Palinuro de México, de Fernando del Paso, un libro que tenga magia, o trate algún tema relacionado con la magia, iba a elegir el más evidente de todos, aján, ese, pero dije, no, ya basta de hablar de eso, toda la vida, llevas más de 20 años hablando de este libro, bueno, no más de 20, como 20 años, 18, y como 18 años hablando de este libro, entonces, quise elegir otro libro en este caso, y fue El Mago de Oz, La Historia del Maravilloso Mago de Oz, conozco la historia porque veía adaptaciones cuando era niña, y vi la película hace algunos años, pero hace apenas como 3 años me decidí a leer el libro, y la verdad es que no me agradó del todo, creo que estoy más acostumbrada a las historias, y a las historias con las que crecí, y al ver algo un poco diferente, o que cambien algunos aspectos, y al enterarme de que también son varios libros del Mago de Oz, son como varias aventuras, pues no me gustó del todo, algo muy curioso que leí hace algún tiempo, es que El Mago de Oz fue censurado en algunos estados de Estados Unidos, creo que en Illinois y Chicago, porque presentaba a una protagonista independiente, que es Dorothy, una mujer, bueno, a una chica, que muestra que es quien guía a todos los personajes, como saben ella va recaudando al hombre de hojalata, al león, y al espantapájaros, y es ella quien los ayuda a solucionar los problemas, entonces que eso era como que un mal ejemplo, porque una protagonista independiente, pues que iban a ver nuestras niñas, entonces por eso fue censurado, se los traigo como dato curioso en esta ocasión, entonces bueno, ahí está, siguiente, un libro que hable de música, o que tenga un tema relacionado con este, para este quise elegir Alta Fidelidad de Nick Harvey, este libro lo leí hace ya varios años, pero me gusta mucho, porque el protagonista tiene una tienda de música, entonces ya desde ahí sabes que va a haber música por todos lados, y realmente relaciona mucho esta época como post-punk, tipo Joy Division, The Smith, bueno que The Smith no es post-punk, pero como toda esta música súper depresiva, con la que la crecieron en los ochentas, entonces que es como que la razón por la que todo mundo está tan deprimido, es una de las frases que él va diciendo a lo largo del libro, entonces como que va mencionando mucho de estas canciones, y es algo que me gusta mucho, porque a mí me gusta muchísimo la música de aquella época, entonces creo que es el que queda perfecto en esta ocasión. La siguiente pregunta, un amor imposible que igual se lleva a cabo, pensé mucho en esta respuesta, y tengo el libro del que les quiero hablar obviamente, pero es caer en el spoiler más grande de todos, o sea si es un amor imposible, pero al final quedan juntos, pues ya estoy spoileando toda la historia, entonces me voy a limitar a decir que es una obra de una de las hermanas Bronte, que como ustedes saben a mí me encantan, no les voy a decir qué hermana es, ya eso queda a tarea de ustedes, a lo mejor si ustedes ya han leído varios libros de las hermanas Bronte, sabrán a qué libro me estoy refiriendo en particular, pero de mi boca no va a salir nada, entonces vayan, léanla, léanla a todas, y bueno, descubrirán a qué amor imposible me estoy refiriendo. Por último, un libro que toque el tema del incesto, para este pensé rápidamente en una historia que leí cuando iba a la escuela de escritores, que de verdad me dejó marcada por lo grande que puede ser un escritor, y cómo puede jugar con tus emociones de la manera que él quiera, estoy hablando de Ana Soror, de Margarit de Yurcenar, Margarit de Yurcenar es una de mis escritoras favoritas también, tengo una reseña no de Ana Soror, pero sí de Alexis o el Tratado del Inútil Combate, por si lo quieren checar. En Ana Soror hay una relación de incesto que ella tiene con su hermano, entonces, lo más curioso de esto y lo que siempre, siempre hago énfasis en ello cuando hablo de este libro, es cómo dejas de juzgar la relación de incesto que existe entre ellos dos, o sea, lo magnífico que lo narró Margarit de Yurcenar, lo bien que lo ha narrado, como para que no juzgues esa relación, sino que lo entiendas, y quizás, no es que lo apruebes, pero no lo juzgas, y simplemente estás esperando a ver qué más va a pasar en esta relación, es algo magnífico, es de verdad el trabajo del escritor, o sea, poder cambiar todas tus emociones, poder jugar de esa manera, y no caer en moralizaciones, yo siempre lo he dicho, es como, es lo que hace a un escritor un muy buen escritor, entonces, es una novela corta, Ana Soror, por si la quieren checar, está en internet, y entenderán a qué me estoy refiriendo con esto, yo, de verdad, cuando lo leí, había ocasiones en las que olvidaba que ellos dos eran hermanos, entonces, es la magia del escritor, sin duda alguna, así que bueno, aquí está la respuesta a la pregunta sobre el incesto, y bueno, estas son mis respuestas al book tag de 100 años de soledad, no sé quiénes de ustedes ya han leído este libro, o han leído a Gabriel García Márquez, así que no voy a etiquetar gente en especial, etiqueto a todas las personas que están viendo este video, y los invito a que lo puedan hacer, me va a encantar mucho ver sus respuestas, porque son como preguntas que se salen como de lo cotidiano, en muchos book tags que ya he hecho, entonces bueno, también ya no había hecho yo book tags, entonces me siento muy feliz de poder traer este de 100 años de soledad, así que les voy a dejar las preguntas aquí abajo, en la cajita de descripción, por si alguien quiere contestarlas, y si hacen un video, pues háganmelo saber, me encantará poder ver todas sus respuestas, y ya saben que pueden aquí abajo dejarme todo lo que ustedes quieran comentarme, ya saben que siempre los leo, que siempre los respondo, y también si quieren encontrarme en mis redes sociales, estoy en Instagram, en Twitter, y en Goodreads, que son pues las que más utilizo, y sin nada más que decir, yo me despido, y los estoy viendo para la siguiente, bye!